Señoras y señores, directamente desde el Polo Norte, pocas televisoras en el mundo tienen la posibilidad de transmitir directamente desde el Polo Norte. Así que la mejor forma de mantenerse al tanto de lo que pasa en el Polo Norte es a través de qué suerte aquí en Univision. Vamos de inmediatamente WPOL, que es nuestra afiliada, nuestro buró, allá en el Polo Norte. A ver cuándo lo podemos mostrar. Estamos teniendo problemas con la señal del satélite. En algún momento, ahí se... Aplausos, señoras y señores. Imágenes públicas y exclusivas desde el Polo Norte. Allá donde están nuestros reporteros exclusivos, Elf y Jiji, que ustedes saben que son la mano derecha e izquierda de Santa Claus. Que por favor suban en el ascensor los contrallados. Esto se me acaba el programa. Cuando lo suben en el ascensor, que está dañado el ascensor, que suban los condenados por la escala. Ahí está. Aplausos para el ascensor. Oye, Elf, los he visto que la producción ha mejorado la vestimenta. Los felicito. Así mismo, eh. La pregunta es si el gorro ese era un gigante. Vamos, eh. Que le quedan las bolas por el piso. Sí. Los duendes también tienen las bolas por el piso. Sí. Qué bárbaro. Tienen que tener cuidado. Oye, ¿cómo está la...? ¿Cómo es? ¿Qué tú dijiste? Que me está cantando una bola. Ok, ten cuidado, ten cuidado. El programa ESPG. Mira, eh, ¿y te sigues riendo? ¿Qué? Sí. ¿Cuándo te ríes? Ahora. Sí. Ok, qué bien. Siempre es bueno recordárselo. Se lo olvida en el libreto. Y cuéntenme, este, ¿cómo está la temperatura? Está abajo, menos tres. ¿Está menos tres? Sí. O sea que eso es frío. Sí. Mira, ¿y Santa Claus cómo está? Está lo más bien. Más bien. ¿Y mamá Claus? También está bien. Oye, lo que sí he estado preocupado, porque me han estado diciendo que han estado viendo que ustedes están haciendo pruebas para el trineo. Están usando otros vehículos, ¿verdad? Eso es así. Me preocupa, porque están saliendo de la estratosfera. Se han metido y le han visto visuales. Vamos a ver si podemos llevarle los visuales a ustedes para que tengan pendientes, porque hay meteoritos. Quiero que estén pendientes. Miren, ahí está el polo norte. Pero fíjense, el polo norte visto, esto es de una toma satelital nuestra, ¿verdad? Lo que tienen, miren, miren el polo norte, miren, qué lindo. Aplausos para el polo norte. Pero ven acá, ¿quién fue el desgraciado que metió en el polo norte el meteorito? Se supone que fue... ¿Dónde están las tomas del espacio? El espacio. Este es un programa de bajo presupuesto y bajo intelecto también. No se graduaron de noveno. Ahí están viendo. Vamos a ver, vamos a ver ahora, porque ellos han estado saliendo de la estratosfera en unas lanchas que están usando lanchas ahora con motor para poderse ir para... Sería bueno si las podemos ver en esta vida antes de que las próximas navidades. Allá vienen por ahí. Oye, ahí están. Oiga, les quiero advertir que me han notificado que están habiendo meteoritos por la zona y pueden ser impactados. Y me preocupa que cuando se van allá que vayan preparados con un casco antimeteorito. Lo ve, se los dije. Tienen que tener cuidado. Lo otro que le iba a decir es que me han estado diciendo que en el Everest, que por el Everest... Mira... Ya, ya, ya. Mira... Oiga, me dije meteorito, no un partido de softball. Ya, ya, ya. Paren, paren, paren. Paren, paren, paren. Miren. Es... Mira, coge el meteorito en la mano. Pero ¿y cómo vas a coger el meteorito en la mano? Que está caliente, pelotudo. Oígame. Mira, oígame. Mira, detengan a los malditos estos. Oiga, tienen que tener cuidado. Porque me dicen que el Yeti también está cerca del Polo Norte. Mi preocupación es que el Yeti lo que come son duendes. Así que estén preparados por la zona. Que no vaya a ser que les den... ¡No! ¡Ah! No traten de pelear contra él. Mira, pero peleen como hombre. Peleen, peleen. ¡Mira él! ¡No! 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 Mira él. ¿Qué? ¿Tú no defendiste a tu hermano? ¡No! No se puede salir de la toma. Tiene que morir en acción. ¡Luchadores! Mira, este no va a coger el meteorito huevón. Sácalo y llévenselo, llévenselo. Se acabó por fin esta historia. Por fin salimos de esto. Un programa de bajo presupuesto es lo más que hemos podido hacer esta semana. Los escritores están de huelga. Vamos a una pausa, pero primero se que suelte por Univisión. ¿Qué?